Pero has dejado de ver fútbol mexicano por eso, o sea, por ejemplo, ve la Liga Premier y el último lugar pelea con todo, o sea, cada pelota se pelea en el último centímetro. Yo creo que hay un problema como que el consumidor en México dice, no, me voy a sentar a ver cuántos partidos valen la pena en una jornada en México, honestamente. Yo prefiero, y mucha gente me va a decir, este güey está loco, pero sí prefiero ver mucho más la Liga Mexicana, porque son gente que conozco, que ver una liga que realmente desconoces, o sea, no tienes chance de estar en un estudio, en un estadio en Tottenham, en West Ham, en Real Sociedad, en todos esos lugares. Resulta difícil comprender el fútbol si no lo vives en el lugar. O sea, está raro lo que estoy tratando de decir, pero tienes que vivir el fútbol desde cómo se gestó hasta cómo se vive en la tribuna, cómo viven hasta los vecinos de los estadios, etcétera, para entenderlo. Entonces, no sé, te vas al Estadio Cabrera y dices, ah, órale, con razón el Atlético es una porra tan fuerte, ¿no? Lo entiendes, ¿no? Entiendes por qué es tan peligroso meterte un partido de boca contra Racing o contra Independiente o contra cualquiera de ellos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!